Buenos días, chicos. Vamos a comenzar, bueno, vamos a continuar nuestra frase de arte. ¿Cuál fue lo último que hemos visto, profe, en arte? ¿Dónde nos hemos quedado en arte? Lo último que hemos visto era la construcción, ¿no? La construcción, la construcción de intervalos. Eso era lo último, lo último, lo ultimito que hemos visto. Construcción de intervalos. Profe, ¿cómo es eso de intervalos? Bueno, vamos a recordar así rapidito nomás en qué consistía, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué te daban por ahí tu intervalo? A ver, a ver, a ver, ya. ¿No? Por ejemplo, decíamos, X pertenece de 3 hasta 7. Ya. ¿Cómo se colocaba eso? Profe, eso se colocaba, ¿no? De varias maneras, ¿no? ¿Cómo? Una forma era colocar acá 3 y luego 7 acá. Este símbolo corchete cerrado, este símbolo que no es corchete, abierto, ¿no? X es mayor o igual a 3, pero menor a 7. Esa es forma de representar, ¿no? Lo que ya hemos visto. Pero el día de hoy, nosotros ya no nos vamos a enfocar en esto ya, ¿no? En sí, nosotros nos vamos a enfocar en esto. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? A ver, te explico. Ustedes, en el primer trimestre, ¿hemos resuelto este tipo de ejercicio o no? En el primer trimestre hemos resuelto este tipo de ejercicio, ¿no? Luego, a ver, resuelvo esto, X vale, vas a restar 6. X vale 6. Facilito, ¿no? Claro, facilito. Ya. Pero eso es cuando interviene la igualdad. Eso es una ecuación. Interviene la igualdad. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Pero hoy día nosotros no vamos a trabajar con esto, sino que vamos a trabajar con estos símbolos. ¿Está bien? Y cuando se trabaja con estos símbolos, ya deja de ser ecuación. Ya no es ecuación, ya no es igualdad. Sino que nuestro tema del día de hoy se va a enfocar en la inequación. En la inequación. Profe, ¿cómo? Te coloco acá, de forma general, ¿cómo es tu inequación? Profe, mi inequación sería más o menos de esta manera. Profe, el exponente del X acá es 1. Entonces, estaríamos hablando de una inequación de primer grado. De una inequación de primer grado. ¿Está bien? Porque el exponente de X es 1. Sería inequación de primer grado. Profe, o sea, es mi inequación. ¿Cómo va a ser ahora? Así ve. AX más B. 0 por este lado de la derecha. Pero ya no va a haber igualdad. Si no, ¿qué va a haber estos símbolos? Esos símbolitos va a haber. Profe, ¿y ahora cómo resuelves? Entonces, es lo mismo. La forma como tú resuelves tu ecuación desde el primer inmenso, lo que has visto, lo mismo vas a hacer. Despejar tu X igualito. Solamente vas a cambiar esto por esto de acá. Nada más. ¿Qué más va a cambiar, profe? Tu respuesta. El conjunto solución. El conjunto solución. De una inequación. Precisamente es el tema que hemos visto hace dos semanas y la semana pasada. Son intervalos. Acá, profe, me salía X igual a 6. Sí, es un solo valor. Pero acá ya te va a salir varios valores. Intervalos te va a salir. Ah, ya, profe, a ver, más o menos estoy intentando manchar lo que usted me dice. No hay problema. No hay problema. Vamos a resolver tu libro, como tú lo sabes hacer, pues, ¿no? Libro para resolver ejercicio número. A ver, ¿qué ejercicio propio hace? Uno papayita propio para que te agarra confianza. El 1 dice, página 57, 1, dice, resuelve. Vas a resolver esto. 3X menos 7 es mayor a 5, dice. Resuelve. Ya, profe, papayita, profe. Imagínate que es una ecuación. Resuelve, despeja. A profe, es el papayita. A profe, yo ya sé eso ya, profe. Es como una ecuación normal. Así, ¿no? 5 y 7, 12. ¿Cuánto vale X? 4. 4. Eso es tu respuesta. Y ahí tienes que hacer una rayita y todos los números que son mayores de 4 hasta el infinito. Ya, ¿qué coloco? A ver, quítame. Tu conjunto con X pertenece. ¿Qué coloco? 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Hasta el infinito, profe. Hasta el infinito. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Ya? Tu respuesta tiene que ser un intervalo. Y esto no es un intervalo. Son valores que tú estás asumiendo y que estás cumpliendo esto. Profe, entonces, ¿está mal eso? Sí, está mal. ¿Ya? Profe, entonces, ¿mi intervalo cuál sería? ¿Cuál, cómo sería tu intervalo? Fácil. ¿Cómo lees esto? X mayor a 4. ¿Ya, profe? Entonces, mi X va a pertenecer. Tu intervalo comienza en 4. Abierto. Abierto es así. Profe, como son mayores a 4, los mayores, lo máximo máximo es el más infinito. Y siempre el infinito es abierto. Eso sería tu respuesta. Profe, no entendí esa última parte porque dice X mayor a 4 y no entiendo lo que usted me está diciendo. Ya. Si no entiendes así, de repente quizás te puedes guiar con tu recta numérica, ¿no? Quizás te puedes guiar con tu recta numérica. Profe, a ver. Si X vale 4, coloco a 4 acá. Dice X mayores a 4. Mayores a 4 están por acá. ¿Está bien? Profe, este es abierto. Abierto colocas una bolita así. Abierto. Gráficamente se representaría así. Profe, en mi recta numérica, a la derecha está el más infinito y a la izquierda está el menos infinito. Si te dicen que son mayores a 4, usted está para este lado. Agarras a estos dos, copias y pega. 4 abierto, coloco así, abierto. Infinito siempre es infinito abierto. Y listo. Ahí está el sustento gráfico de lo que acabamos de hacer. Profe, yo quiero hacerlo rapidito nomás porque ya me aburre. Ya. Te especializamos en eso para que no tengas ningún problema. A ver, empezamos la especialización. Esther, ¿qué pasa si te dicen X menor a 2? ¿Cómo sería eso? ¿Te venga listo, ah? Profe, a ver, ¿dónde está acá? Menores a 2 están por acá. En mi recta, acá está menos infinito. Ah, Profe, entonces va a ser desde menos infinito hasta 2. Usted me dijo, Profe, que infinito siempre es abierto. Pero 2, según el problema, también es abierto. Profe, ¿y cuánto es cerrado? ¿Cuándo es cerrado? ¿Cuándo te dan una rayita? Ahí es cerrado. Si fuese cerrado, ya lo iría así. Tú sabes que cerrado es corche. Cerrado es corche. ¿Está bien? ¿Sí? Voy a proponer una más, una más, para que quede ya, para que quede esa idea ya. A ver, ¿qué pasa si te sale así, ah? X es menor igual a menos 3. Ya, step, ahora sí, síntame. Step, o el cero, síntame. ¿Qué coloco? Menos infinito. Menos infinito. Ya te ayudo, porque eso es abierto, así coloco. ¿Qué más? Menos 3. Menos 3. ¿Es abierto o cerrado? Y corche. Cerrado. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿no? Cuando está la rayita, eso es cerrado. Eso sería el intervalo solución. ¿Está bien? Ya, profe, ya, ya manché, ya manché, ya me quedo. Ya, ahora sí, continuamos resolviendo. Continuamos resolviendo. A ver, profe, a ver qué dice. Siguiente ejercicio, profe. El 2. El 2 ya es otro modelo, profe, o qué. A ver, voy a usar un modelo para seguir trabajando, la misma idea. No hay. No hay, no hay más. Ya es un solo valor. 2. ¿Qué dice, profe? El número 2 te dice lo siguiente, ¿no? Resuelve esto. Resuelve esto. A ver, ahora. Esto resuelve. Profe, se resuelve exactamente lo mismo, lo único que cambia es el mayor igual. Claro, claro. Pero, ¿cuál es la diferencia en el 2? Dice, indica el mayor valor entero que puede tomar X. Acá ya te están pidiendo otra cosa, el mayor entero. Profe, si el X es mayor que el 15, primero resuélvalo, profe. Ahí recién pregunte, mayor, mayor entero. Vamos a resolver otra cosa. Profe, yo resuelvo como resolvía la ecuación normal. Ya, profe, al 2, que no más, este menos 5 pasa a sumar 20. Profe, pasa a dividir, profe, ahí me quedé, profe, ¿qué hago? Ahora viene lo que estaba diciendo hace ratito Joseph, ¿no? Profe, X es menor o igual que 10. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Qué valores puede tomar X? ¿Puede tomar el 10? Cualquier número, profe. Puede tomar el 9, el 8, cualquiera, dice, o sea, el 40 puede tomar X. Yo sé, X puede ser 40. No es cualquier número. No es cualquier número, mucho cuidado con X. Tiene que ser infinito, profe. X tiene que ser menor, o igual que 10. O sea, 10, 9, 8, 7, profe, y así hasta infinito, como dijo Joseph en un comienzo. Tiene que ser 10, profe. ¿Qué te piden? El mayor. ¿Quién es el mayor de todos ellos? De todos ellos, el menor de todos ellos. 10, profe. El mayor precisamente sería solamente 10. Eso sería solo porque está el mayor igual, profe. Si no hubiera estado el mayor igual, hubiera sido 9. Excelente. Se coloca igual a 10 porque acá está la rayita de igualdad. Si no está esto, profe, sería menor a 10. profe, 9. Excelente. Y o sea, sucia, se ha hecho un crack. Hoy día yo se te ha hecho un crack. Seguimos, profe, siga. El 2 ya está. Pasamos al siguiente ejercicio. número 3. ¿Qué dice tu número 3? Resuelve, dice, que te da más similares. 3x más 1 sobre 5 es mayor que 2. el 2 y el 5 lo multiplicas. El menor valor entero. Ahora te piden el menor. El menor entero. Ya. A ver, profe, papayita, profe, ya triunfante. Divino, paso a multiplicar, ¿no? Profe, me quedaría así, profe, 10, 5 por 2, 10. Profe, el 1 pasa a restar. 3x será mayor a 9, pasa a restar. El 3 está multiplicando, pasa a dividir. 9 entre 3, 3. Listo, profe, papayita, sí, papayita, profe, ahora dice, 4. ¿Qué valores puede tener? A tomar, x mayor, como no está la igualdad, no puede ser 3. Puede ser 4, 5, 6, y así. Uf, infinito valores. Profe, pero pide el menor, sería 4. El menor sería, como dice el gran Joseph, el menor sería 4. Nada más. Nada más. Así nomás es. Profe, está papayita el tema, sí, estamos recordando, ¿no? Inecuaciones así, básico para ti, creo que no hay problema ahí. Profe, lo acabamos en este enlace, no creo que toda la clase, creo, porque está papayita el tema, como la clase pasada, que también estaba papayita, y lo acabamos a el toque toditito, y nos sobró tiempo. Claro, si es posible, lo hacemos, ¿no? Ya, profe, siga, 5. 5, ¿qué dice, profe? Resuelve, dice, uy, uy. Te piden resolver esto, 2X menos 7, mayor, igual a 4. Indica el menor valor entero, te piden el menor entero, menor entero. Profe, tú no ha vuelto, resuelve el puesto, tú lo sabes hacer, resuelve, despeja, profe, sería así, mira, menos 7 pasa a sumar, 11, 4 más 7, 11. Profe, el 2 pasa a dividir, 11 entre 2, si tú divides 11 entre 2 con decimales, te va a salir 5,5. Ya, dice, mayor o igual que 5,5. A ver, a ver, a ver, Eric, Eric, por chat, ¿qué valores puede tomar X, Eric? Según él. Eric, ¿qué valores puede tomar X? 5,4, dice, ¿4? No, 4 no puede tomar ni 5, ¿ah? Dice que X es mayor o igual que 5,5. Mayor o igual que 5,5. ¿Qué valores puede tomar? Profe, mayor o igual que 5,5. ¿Puede ser 5? No, porque 5 no es mayor que 5,5, él es más grande. Los enteros, los enteros, profe, sí, los enteros, ¿qué valores enteros puede tomar? El 6, el 6 puede tomar. ¿Por qué, profe? Porque 6 es mayor que 5,5. El 7, el 8, el 9, y así hasta el infinito. En el problema te dice, ¿quién es el menor de todos ellos? ¿De todos ellos quién es el menor? Precisamente sería el 6. Y de esa manera se acabaría ese ejercicio número 5. A ver chicos, activen su cámara, por favor, han de desactivar todos sus cámaras y así no es. Profe, yo ya no les desactivé, profe. Estef, Lucero, Luis Díaz, Mijael, activen sus cámaras, por favor. ¿Ya? Activen sus cámaras. Ya. El 5 ya está, profe. 7, 7, 7, 7. ¿Qué dice tu número 7? Resuelve. Resuelve lo que vamos a darte a continuación. ¿Qué, profe? Dice así, menos 2x más 1 es menor que 9. Ya, así te dice. Indica el menor entero. Te piden el menor igual. El menor entero. Ya, a ver, resolvemos todo esto para allí, tras una ecuación. Ese negativo 2 lo mando al otro lado. Cambio, profe, ya, lo cambias. Lo mando con positivo. El 1 se queda ahí. Esto 9 también lo mando al otro lado, profe, lo mando con negativo. Profe, 1 menos 9, eso es menos 8. Profe, el 2 se está multiplicando, pasa a dividir. 8 entre 2, 4. Profe, ahí me quedé, profe. Ahí me quedé. X mayor a menos 4. ¿Quiénes son los valores mayores a menos 4, chicos? Que cumplen eso. Mayores a menos 4. ¿Pueden tomar menos 4? No, porque no está a la raya. Según tu recta numérica está menos 4. ¿Quién sigue de menos 4? ¿Quién sigue de menos 4? ¿Quién sigue de menos 4? Menos 3. ¿Quién sigue? Menos 2. Menos 3, menos 2 y menos 1. Claro. Profe, el x es mayor a menos 4. Puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y así sucesivamente. Claro. Los mayores a menos 4 son menos 3, menos 2, menos 1, y así hasta más infinito. ¿Qué te piden de todos ellos? Te están pidiendo al menor. Ya, pues, el menor de todos ellos es este. O sea, tu respuesta sería menos 3. menos 3 es el menor, disculpen, de toda esa cosaza que te han dado. Listo, profe, easy, recontra, easy, profe, y para cerrar, profe, a ver, ¿qué hay? Otro problema, porque ya, está papayita, 10, 10, ¿qué dice tu 10? Uy, Uy, esto sí está medio bravo, profe, ¿verdad? Parece bravo, a ver, haz, no, ya, no me queda de eso. 3x menos 1 medio, mayor, igual a menos, 7. Profe, 2 por 7, y el 3 menos 1, lo dejas igual. 2 por 7, no, no, vamos a ver ya. de como respuesta el menor, dice, acá te están pidiendo el menor, menor, en T, ya, ¿cómo resuelvo eso, profe? A sube. Mira, hay varias formas de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, en primer lugar, una de las tantas es marcar la división, profe, este 2 es fracción, me molesta, ya, el truco, ¿cuál es para matar este de abajo? Multiplicas a todo, por 2, por 2, por 2, a todos multiplicas por 2, profe, ¿por qué? tú sabes que 3, digamos, es mayor o igual que 1, si tú a la izquierda, multiplicas por 5, a la derecha también, multiplica por 5, y se sigue cumpliendo, esa referencia, ¿no? de que 15 es mayor o igual que 5, o sea, eso lo puedes hacer, ¿por qué? porque también en una ecuación, tú sabes que 2 es igual a 2, si por la izquierda, tú multiplicas por 3, y tú no haces nada acá, 6 es igual a 2, está mal, si en la izquierda, multiplicas por 3, en la derecha también, deberías de multiplicar por 3, o sea, se multiplica todo, para que no afecte nada, por eso, he multiplicado a todos, 2, 2, 2, ¿por qué? ¿para qué? para que no afecte nada, no he hecho nada, pero con la intención de matar a este 2, este 2 que está abajo, con el 2 de arriba, se van, ay, ¿qué me queda, profe? 2 por 3X, 6X, menos 1, menos 7 por 2, menos 14, ahí está, ¿ves? ya se volvió una ecuación normal, una inequación normal, ah, profe, este compañero, 16, ya, paso por signo cambiado, sería así, ¿no? 6X, menos 14 más 1, menos 14 más 1, ¿cuánto es esto, profe? menos 14 más 1, eso es menos 13, menos 13, el 6 está multiplicando, pasa a dividir, el 6 está multiplicando, pasa al otro lado, a dividir, lo mandamos a dividir, a ver, a ver, profe, menos 13 entre 6, ¿cuánto es 13 entre 6? aproximadamente va a salir 2, 2,1 y así, ¿no? 2,1 y algo más, menos 2,1 y algo más te va a salir, ya, profe, ¿qué dice? que X es mayor a menos 2,1, si no, si tienes complejidad, te guías de tu recta numérica, a ver, profe, en recta numérica, acá está el 0, acá está menos 1, menos 2, y acá está menos 3, profe, el menos 2,1, profe, está más o menos por acá, porque acá está el menos 2,1, ahí está el menos 2,1, ya, si el menos 2,1 está acá, mayores, iguales a menos 2,1, son todos estos valores, los mayores o iguales, o sea, profe, el menos 2, el menos 1, el 0, y así sucesivamente, de todos estos valores, que puede tomar, menos 2, menos 1, 0, ¿quién es el menor de X? El que está a la izquierda, ¿quién es? Respuesta, X vale menos 2, ¿está bien? X valdría menos 2, de todos los valores que va a tomar, el menor sería menos, listo chicos, hemos resuelto en total, a ver, ¿cuántos hemos hecho? 1, profe, algo le está pasando a su cámara, está, este, muy ligueado, 6 ejercicios hemos hecho, ya, una yapa más, ahí nos quedaríamos, ¿ya? Una yapita más, ¿qué más? Ustedes elijan, ¿qué ejercicio desean? Por chat zoom, me quedan 7 minutos, mientras llamo lista, mientras llamo lista, ustedes decidan, por favor, ¿qué ejercicio hago? Al azar, lo que ustedes quieran, o ahí lo dejamos, ¿cómo quieren ustedes? Al gusto del cliente es esto, 3, 2, acá está, vamos a llamar lista, chat zoom, por favor, ¿qué ejercicio desean? O ahí lo dejamos, no sé, eso es, al gusto del cliente, estamos semana 4, cerrando, álgela, acá está, acá está, Leonel Acuadro, no está, Luis Alejandro Díaz, si está, Mijael, si está, Junior Flavio Quispet, no está, Yanelí, no está, Lealuz, uy, ha faltado ya Lealuz, Sander, Naranja, Estef Mendoza, si está, Josep Rodríguez, si está, Flavia, Flavia, Flavia está, me pareció verle a Flavia por ahí, Uy, se fue Flavia, estaba, pero no, estaba, pero se fue, Eric Sangrama, uy, Eric, ha estado faltando todas las clases, ¿qué ha pasado, Erika? un montón de faltas tienen, Lucero, Silino, él ya se retiró, pero Jefferson, Jovali Neiva, no ha venido, no está, no está, no está, lo dejamos, profe, dice, ya, lo dejamos ahí entonces, listo chicos, muchas gracias, hasta luego, bye, 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 eso sería todo, porque hemos acabado lo que teníamos que hacer, el tema está, recontra, papachita, no está,